La huella del tiempo, caminando errante, estela de paso en barro, dejo mi pronta huella, mi cuerpo pesado, la vida deja cicatrices, márcase la vida, sueños al aire, ayer, ayer era polvo, dejado mi cuerpo, el aire me dejó su huella, cálima por todo lo alto, mi cara bronceada, paso el desierto, buscando el oasis perdido, caminando voy, por desierto, tunas de arenas, áridas, mis lágrimas brotan, a la vez, mi sudor por mí, en mi cuerpo húmedo, se quedan, se quedan mis mejillas mojadas, estrellas se forman, en mi cara rondeada, mis arrugas, de vida acumulada, al borde del alba, partí, en su búsqueda, a mi amada, con el tiempo, con el tiempo, la encuentro. Estrellas y arrodillan, son de mi amada, perdida, andaba ya a lo lejos, en el oasis, la encuentro, debajo del calito verde, Tamara se llama, en lugares manriqueños, los que rondan mi memoria, mi huella, dijo de amor, la huella del tiempo, en mi corazón. Gracias.